Hola, soy Irving Wagner de Oklahoma en los Estados Unidos. Yo toco el trombone, por supuesto. Soy profesor de trombone en la Universidad de Oklahoma y también toco todo el mundo, haciendo conciertos en el trombone y ejecutando orquestas en otros trombones. Y su vida transcurre dando cursos de trombone y también conduciendo, es director también, y escribiendo música para ensambles de trombones. ¿Cuál es su expectativa de participar en tromboneanza? What do you expect? What do you expect? About tromboneanza? About trombone. Yeah, tromboneanza has become one of the most important trombone events in the entire world. and it's been going on, I don't know, 10 or 15 years here. And I first started coming 8 or 10 years ago and now the name tromboneanza is known totally around the world. When somebody says tromboneanza, they identify Ruben and Santa Fe with that. It's very important and it has the highest reputation. Él piensa que tromboneanza es uno de los cursos más importantes del mundo y que él viene hace como 8 o 10 años, prácticamente cada año, a tromboneanza y que, bueno, cuando él viaja por distintos lugares del mundo y dice tromboneanza, bueno, toda la gente dice, bueno, qué bueno tromboneanza y piensa que tromboneanza tiene una altísima reputación en todo el mundo. Bueno, ¿van a tocar algo? We will play something? Oh, sure. What do you want to do? You want to... Say something? Yeah. Say something. Bien. All right. All right. Good evening. Happy apparel. Great evening. Yep. Bien. You can finally open my own password. ¡Gracias!